El Liceo Laubita en la zona costera está listo para enfrentar el nuevo curso lectivo que arrancará el próximo lunes 6 de febrero. Y es que la idea es repetir los resultados de promoción que se lograron en el año 2016. Durante estos días previos se realizan todas las gestiones por parte de la zona administrativa y en la parte de infraestructura para recibir a más de dos centenas de estudiantes. Excelentísimo, excelentísimo. Ya de hecho el personal administrativo ya estamos trabajando, estamos trabajando en todo lo que es recibir las nuevas matrículas, la limpieza del inmueble y a todo tren. Con una gran motivación porque el año 2016 tuvimos un 100% de promoción en bachillerato. Entonces la motivación que tenemos a tope es justamente lograr que esa promoción no se caiga. Entonces es lo que queremos transmitirle a los docentes y a los estudiantes también. En cuanto a la matrícula para el 2017, la cantidad de alumnos es bastante pareja en los últimos años, aunque todavía faltan algunos alumnos por matricular, conducta típica de muchos que dejan estos trámites para lo último. Miren que el ingreso en cuanto a cantidad de estudiantes se mantiene, son 270, 275 estudiantes que se vienen manejando desde el primer quinquenio, que es lo que tengo que estar ahí, y miren que se mantiene. No sube mucho ni tampoco baja mucho, igual manera esperamos porque todavía falta mucha matrícula, como que es parte de la idiosincrasia del pueblo que matriculan a última hora. De momento estamos como un 50% de lo que es matrícula. Esperamos que en estos días de aquí al viernes se logre matricular todo lo que falta de estudiantes. Además de buscar el 100% de promoción en este año, en el Liceo La Uvita tienen otros proyectos para el nuevo curso lectivo. Uno de ellos está enfocado en la infraestructura. Tenemos proyectos como es la construcción del gimnasio. El año pasado tuvimos un proyecto muy importante que logramos concretar, gracias a Dios, que era ampliación en cuanto a aulas y el comedor y lo que reconocemos lo llamamos como un junior, que es un mini gimnasio, pero ahora vamos en grande y queremos coordinar con juventura. Eso nos ayuda para lograr construir el gimnasio como tal, que sería prácticamente como que la obra mayor que tenemos para este 2017. El Liceo La Uvita hace algunos días se recibió instrumentos musicales por parte de la Municipalidad de Osa que serán utilizados para la banda de esta institución.